Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de FIFA 22 de Clubes Pro. En esta ocasión os traigo la posición de medio centro derecho y medio centro izquierdo. Así que vamos a ver qué atributos hay que subir y las ventajas de este jugador y de esta posición. Así que vamos al Leo. Bueno, en primer lugar tengo que decir que mi altura es de 1,67 y el peso es 50 kilos. Tú puedes poner la altura y el peso, cuanto más altura, cuidado con eso. No es algo que se tenga que destacar en la altura ahora mismo, en esta posición. Si quieres algo de altura para ganar balones, está bien, pero ya está, no te pases. Nos vamos a ir a atributos y nos vamos a ir a la parte de físico. Aquí lo que vamos a subir y potenciar siempre es intentar potenciar la anticipación. Importante eso, así que hay que ponerle lo que viene siendo todo lo que tenga que ver con la anticipación. Y un poco, a ver, este. Creo que este también maderea. Y un poco de aquí de resistencia, ¿vale? Pondríamos resistencia y ya está. No vamos a gastar mucho más porque tengo 39 puntos. Defensa nada. En regates, en el medio centro, pues, como siempre, control del balón, ¿vale? Control del balón. Y nos llevamos el arquetipo este de aquí. Bueno, aquí podéis poner un poquito de agilidad y equilibrio. Aunque, ahora mismo, no serían, al nivel 13, que lo tengo yo, no lo voy a poner, ¿vale? En pases y visión de juego, pues, estamos en el medio centro. Por lo tanto, pues, habría que ponerle un poco de visión, pases largos y esas cosas. Pero, no priorices ahora eso, sino iros directamente a lo que viene siendo el ritmo y ponérselo completo. Por lo menos, el arquetipo. El arquetipo, por lo menos. Y con esto, yo ya he completado todos mis puntos. Yo pondría todo esto de aquí al completo. Y luego, lo que te sobre, pues, empezar a ponerlo en visión, en centros y todo lo que hay por aquí. Sobre todo este. Este de aquí. Y toda esta zona la tenéis que poner y os sobran los puntos. Así que, pues, este es mi medio centro derecho. Porque mi personaje, mi jugador, es diestro. El que lo tenga en zurdo, pues, simplemente lo cambia a pierna a bala y pone zurdo y ya está. No tiene mucho más. Nos vamos a ir a las ventajas. Y en ventajas vamos a ponerle, pues, primer toque activo, ¿vale? Para tener un control del balón y tener algo más de aceleración y la velocidad, ¿vale? Así tener un poquito de esto. Y luego ya, pues, centros. Un poco de centros. Y si eso, en todo caso, podríamos meterle, pues, algún remate al primer toque o directamente tirador desde lejos. Por si tienes que lanzar algo. Pero eso sería en la tercera ventaja. Y en este caso, pues, no tengo tercera ventaja. Por lo tanto, pues, se quedaría así, ¿vale? Esto sería muy parecido, por no decir el mismo que el medio centro ofensivo, ¿no? Es muy parecido a lo que puse en el medio centro ofensivo. Pues nada, esto así es como sería. Yo tengo una media 84, pero claro, hay que tener en cuenta que soy nivel 13 y que esto puede mejorar más, ¿vale? Esto puede mejorar mucho más. Y subirlo a una media mucho más alta. Pero yo no puedo subirlo, no puedo demostrarlo hasta que no tenga el nivel, un nivel alto. Recordad que al nivel 15 creo que te dan 10 puntos. Así que yo estoy muy cerca del nivel 14. Pues nada, gente. Esto es lo que hay que poner. Os doy un repasito más por si queréis verlo. En físico esto lo podéis repartir como queráis. Pero esto sería lo suyo. Anticipación sobre todo eso. Luego en regates ponerle control del balón. Y en pases ponerle visión de juego. Visión hay que ponérselo. Pase corto, pase largo, todas esas cosas. Hay que ponerse. En tiros nada, ¿vale? Vamos a utilizar alguna ventaja para los tiros. De momento no vamos a poner nada de tiros. Y en el ritmo mejor ponerle pues lo que tengáis. Todo lo que tengáis aquí ponérselo. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo para vosotros, jugadores. Adiós.